Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició este diálogo circular en la sede presidencial con la celebración de la victoria. Hasta el momento, la virtual ganadora de las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum, dice el presidente, es una mujer muy inteligente, no nada más en la cuestión de sensibilidad, sino también en los grados académicos, porque cuenta con el doctorado. Dice el mandatario también que una vez que le entregue la banda presidencial le dirá que fue misión cumplida y que, bueno, pues el proyecto de transformación continuará, porque dice que lo que coincide con Sheinbaum son el tema de los principios y algunas de las situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con separar el poder político del poder económico para poder gobernar un país. También hoy el mandatario mexicano insistió en destacar que sería la primera mujer presidenta en América del Norte, sí, pero la más votada en la historia de nuestro país y la primera mujer que llega en 200 años en los que ha sido gobernado con únicamente hombres. Hoy también el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que él no va a influir en las decisiones que tome Claudia Sheinbaum para la elección de su equipo de trabajo, de su gabinete en el Ejecutivo Federal. Lo que dice el mandatario es que, bueno, sí adelanta que se hizo una propuesta de que permanezca Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, aún con Claudia Sheinbaum, únicamente por un periodo. Y dice el presidente que él tiene entendido que Ramírez de la O aceptó esta propuesta y se va a continuar con el cargo porque asegura que tendría que mandar el presupuesto de ingresos de la federación para el próximo año y que además es una persona muy seria y un buen profesional en la materia que él maneja. También hoy el mandatario mexicano aseguró que algunas de las reformas constitucionales, iniciativas que él envió al Congreso y que no fueron posibles por no tener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Ahora las va a analizar una vez que es muy probable y que se perfila que Morena y los aliados tendrán esta mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. Lo que dice el presidente es que va a hablar de estas iniciativas con Sheinbaum y que además, bueno, lo que van a buscar es que se analicen cuáles podrán permanecer y sobre todo destacó en la permanencia de la reforma al Poder Judicial porque asegura es lo más importante y es lo más necesario porque algunas de las otras propuestas que él hizo para que se reformara desde el interior no fueron eficaces y no fueron entendidas tampoco por los integrantes del Poder Judicial. Y finalmente el presidente se refirió también hoy a la oposición, aún con el triunfo de Morena y aliados, asegurando que, bueno, todavía ayer en la noche algunos de los asesores estaban dando malos consejos a candidatos, candidatas, sin mencionar a Xochitl Gálvez, pero dijo que fueron parte de un espectáculo bochornoso, así es como se refiere el presidente, y también hizo mención a algunos comentaristas sin dar el gran foco a ese tema, sino a todo lo anterior en torno a la victoria de Morena de su partido, del partido en el poder. Estos fueron los temas principales de la conferencia en Palacio Nacional para proceso Dalila Escobar.